¿O traes el parado? Ah, ¿no quieres conmigo? No, sí. Pero prefiero poder hacer... No, ya no quiero nada. No, Javi, ya. No, no, no. Mi amor, ya, por favor. No, no, no. No, mi amor, ya, por favor. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Adiós. No, no, no. ¿Ya traigo dos, entonces? Sí, para poder brindar. Y entretener a los guaguas. Ponle los semelman que les gusta ver esto. Va. Pero hoy como salgo acá... ¿Estás aquí? ¿El loguito? ¿Qué cintura la verga, güey? Ya, sal, acá. Es que pensé que así podías pasar. No, no me voy a pasar. ¿Qué ofonada acá, Tri? Ah, aquí, a ver. A ver, ¿cuántas? ¿Cuántos vatos hay acá, güey? ¿Así cuántos vatos hay acá? Si no realistas, güey. Hola, Pablito. ¿Cómo está, carnal? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Gracias, carnal. Muchas gracias. ¿Me da un marco de guastos, ah? Ok. Vamos a ver unas mujeres soltas. No, que se fue mamá, güey. Ah, su papá nos va a llegar a ver unas mujeres soltas. A ver TikToks del Rod Contreras. No, 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 mujeres no, mujeres no. Literalmente busqué Rod Contreras. No, busqué Rod Contreras. Esto. Esto. A ver, me voy a prender un baile para impresionar a Capri. Oh, shit, hay copyright. Si es cierto, fuck, aquí sí existe el copyright. Si es cierto, güey. Aquí sí existe el... Bueno, a ver, vamos a intentarlo otra vez, pero... Sin copyright. ¿Cómo se llama esta madre? Ah, sí. Ya tiraron el... No, 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 no. Ahí está, güey. Igualito, güey. No pasó nada. Ah, lo muevo bien loco, güey. A la verga. Oh, 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 hey, 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 hey. Enano bailando. Cumbia. Este es el chido wey Ay pendejo ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!